El alcalde de Puebla, Luis Bank Serrato, en la primera sesión de Cabildo, echó para atrás la colocación de parquímetros en el centro de la ciudad y la fotomulta que se aplicaría en esta zona, esto con el fin de apoyar la economía de los poblanos ante la situación económica actual.